En horas de la noche de este domingo se registró un hecho violento en la Comuna 6, en el que lamentablemente una persona perdió la vida. El hecho ocurrió en la transversal 47 con diagonal 62 del barrio 20 de agosto, cuando Duván Navarro Pérez de 25 años de edad se encontraba en vía pública, cuando según versiones fue abordado por sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes atentaron contra la integridad de la víctima en repetidas ocasiones. En el barrio 20 de agosto se presenta un caso de homicidio sobre las 20 y 45 horas, una persona conocida con el nombre de Duván Navarro Pérez de 25 años presenta dos impactos por arma de fuego, un hecho lamentable. Luego del atentado en el que la víctima resultó con dos impactos por arma de fuego, alcanzó a avanzar varios metros y finalmente cayó tendido en el suelo. El hombre fue auxiliado por paramédicos y trasladado a la clínica Magdalena, donde al parecer llegó sin signos vitales, convirtiéndose así en la víctima número 17 por homicidio en lo corrido del presente año en Barranca Bermeja. Según reportan las autoridades, el hombre tenía anotaciones judiciales por varios delitos,